Este es un debate muchas veces aplazado, saboteado, inclusive al que le atravesaron un apresurado debate en la Cámara de Representantes para impedir que lo hiciéramos en una de las tantas fechas programadas. Y ahora, además, apareció sorpresivamente este virus de una de las senadoras del Centro Democrático, la senadora María Rosario Guerra, espero que se recupere pronto, que implicó que la mesa directiva declarara la cuarentena. Y por tanto, de nuevo, fue imposible que el debate se hiciera de manera presencial, a pesar de que llevamos dos meses esperando la presencialidad. Y no es un capricho para los colombianos. Es importante que se sepa no solo que así lo determinó la sentencia de la Corte Constitucional. Se fue el sonido, al senador Roy. Compañero de la ingeniería, ahora revisen el sonido del senador Roy, que no se escucha. Creo que a mí tampoco. Sí, le escuchamos, doctor Gregorio. Creo que hay un problema con el internet del doctor Roy. Ya estamos mirando. Ayúdenle. Gracias. Gracias. Señor presidente, es la tercera vez que me sacan de la plataforma desde que están tomando lista. Yo le pido que revise a los técnicos y al señor secretario, porque las denuncias que voy a hacer, las voy a hacer de todas maneras. Y son varias, y son serias, y son graves, y las voy a hacer en las redes o en los medios de manera que pierdan el tiempo si se trata de un saboteo a esta intervención. Es la tercera vez y agradezco a los técnicos que vuelven a ingresarme. Pero, por supuesto, esto es absolutamente irregular. Yo empiezo señalando, señor presidente y el secretario del Senado testigo, de que este no fue el acuerdo que hicimos con usted para la organización de este debate. Se está violando el acuerdo que hicimos. O sea, los senadores del Centro Democrático no eran citantes de este debate. No los están acaballando a la brava, rompiendo una cosa que es absolutamente obvia en el Senado, señor presidente. Es que no puede ser que el Senado Roy Barreras y yo nos pongamos para hacer un debate público en contra del ministro de Defensa y nos montan encima dos congresistas que se van a dedicar a quemarle incienso al ministro de Defensa. Eso es absolutamente improcedente. Esto no ha sucedido nunca en la historia del Congreso. Yo llevo 18 años en este Congreso y esto no había sucedido. O sea, que nosotros planteamos una cosa de una manera y nos ponen unos francotiradores a quemarle incienso al ministro de Defensa. Nunca había sucedido esto en la historia del Senado de la República. Absolutamente nunca. Es que es absurdo, señor presidente. Es absurdo que ellos hagan su debate otro día. Yo se lo planteo a usted la semana pasada en el Senado o esta semana. Que hagan otro. Cítenlo el martes y le queman incienso y le ponen la Cruz de Boyacá y todo lo que quieran hacer. Pero no es posible que se tomen el tiempo de la oposición para hacer una cosa como esta que se está planteando. Yo reclamo absolutamente. El acuerdo que hicimos con ustedes, señor presidente, y esto llevamos hablando los días, es que el Senado Roy Barreras intervenía a una hora y yo intervenía a otra hora. Y aquí no aparecían senadores del Centro Democrático. Es que no tienen por qué aparecer. Se están infiltrando en nuestro debate. Esta es otra jugadita. Me la intentó hacer cuando yo combatí el primer debate de moción de control político al ministro Carrasquilla. Macías era el presidente del Senado y me intentó acaballar el debate y no se lo permití. Es inaceptable lo que ustedes están haciendo. Entonces yo espero que nos clarifiquen cuáles son las reglas del juego. Porque si esto va a ser con estas astucias, que a nadie se le explican, que a nadie se le plantean. Entonces ¿de qué se trata esto? Que ellos hagan otro debate de control político. Denles el tiempo, dos, tres, cinco, quince días, lo que quiera. Pero no en el tiempo de quienes estamos en contra del ministro. O sea, un fracantilador a la traición por la espalda disparándonos para ayudarle al ministro. No, absolutamente inaceptable. Yo espero que estos nos aclaren. Y si los debates no se pueden hacer como se deben hacer, pues entonces más bien no los hacemos. Pero a mí no me van a manosear, no nos van a manipular. Este no fue el acuerdo que hicimos con usted, senador Arturo Chararo. Yo puedo entender si usted tenía conmigo contradicciones y controversias las hemos tenido. Pero aquí tenemos derechos. Derechos que no nos pueden ser violados. Hicimos un acuerdo con el senador Roy Barreras y con usted para que este era nuestro debate. Un debate de oposición contrario al ministro buscando tumbarlo de ese cargo porque es indigno para estar en ese cargo. Y entonces nos meten dos francotiradores del Centro Democrático a que le ayuden al ministro. No, inaceptable. Yo le pido al senador Macías y a la senadora, seamos serios. Hagan su debate el próximo martes y hablen 20 horas. Si quieren hablar es inaceptable que este tipo de emboscadas se nos hagan en el Senado. Me da pena, pero así no pueden ser las cosas. Yo soy un presidente y entonces yo le pido a usted que me diga cómo van a ser las cosas. Si yo no puedo hablar en este debate como está planteado, pues entonces no hablo y veré qué hago en los medios de comunicación. Pero a mí no me van a hacer después de 18 años de trabajar en serio en este Senado una emboscada de este calibre como están haciendo. ¿Hasta dónde va a llegar el autoritarismo del doctor Duque y del Centro Democrático? Ganaron la presidencia, sí, pero no son los dueños de este país. No pueden hacer lo que se les dé la gana con quienes tenemos otros puntos de vista. 99% del tiempo en los grandes medios de comunicación diciendo lo que se les da la gana. El señor ministro de Defensa como un favorito de los medios. No hay bobería que no diga, no hay mentira que no diga que le amplifiquen. Y en el caso nuestro, que solo tenemos este espacio para hablar, entonces nos destinan los tiempos y nos cambian las reglas del juego. No es inaceptable, señor presidente. Entonces yo le pido que usted me aclare cómo va a ser esto. Nos pusimos de acuerdo en que yo... Senador... 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 Senador Roy Barreras. Y yo tenía una hora y yo tenía una hora. Si eso no es así, entonces me ha dicho eso. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿me escuchan? Sí, señor. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿me escuchan? Estamos en el debate, en este primer punto, el debate de control político. Usted va a tener su hora y quince, el tiempo que usted requiera cuando entremos en el debate de moción de censura. Simplemente lo único que se cambió de lo que nosotros conversamos y acordamos fue que termináramos con el control político y entráramos en la moción de censura. Eso fue lo único que cambió de lo que usted y yo hablamos. Entonces, usted también es citante adherente en una proposición que se aprobó en la plenaria, igual como la senadora Paula Holguín y el senador Ernesto también presentaron una proposición aditiva que se aprobó en la plenaria. Y yo tengo que permitirle, tanto a usted como a ellos dos, que intervengan como adherentes de este debate de control político. Cuando llegue la moción de censura, usted tendrá toda su hora como usted me lo pidió. Néstor, voy entonces a hacer un acuerdo. Si eso va a ser así, yo entonces, después de que hablen los senadores del Centro Democrático, que yo creo que no tienen derecho a hablar, yo tengo una hora para expresar lo que iba a expresar. Ese es el acuerdo que hicimos, señor presidente. Yo exijo que me respetan eso, pero a mí no me van a poner de francotiradores dos del Centro Democrático. Me da pena, pero no. Es indebido lo que se está haciendo. Esto no había sucedido nunca en la historia del Congreso. Bueno, senador, entonces, por favor, adelante usted su intervención durante 20 minutos. Yo no tengo ningún problema de darle el uso de la palabra. Aquí estamos en el debate, aquí vamos a estar todo el día. Yo le sugiero que terminemos con la estructura que yo estoy proponiendo y cuando entremos en la moción de censura, usted tendrá su intervención. ¿Una hora de intervención, señor presidente? ¿Una hora de intervención tendrá en ese momento o no tendrá una hora de intervención? Eso fue lo que acordamos. Yo le doy su hora cuando usted, cuando terminemos el control político y entremos en la moción de censura, le doy su hora. Entonces, siga usted con las cosas como usted las ha querido organizar, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.